y esta vez quería avisarles que ahora he empezado con un nuevo editor de videos para mis videos el editor en la descripción del video les voy a dejar como se llama el editor y con el que editaba antes voy a poner el numero 1 que va a ser el de antes y el 2 va a ser ahora y bueno y para mas videos les pido por favor un like un like toquen ahi donde ahi les estoy mostrando un like y un pulgar arriba y bueno chau eso era nomas chau chau